Buenas tardes, hola mis amigos, como siempre, aquí con Carlos Augusto, aquí en el canal 22 de SNC y en nuestro canal de YouTube, llevándole a usted los criterios, los temas de actualidad, lo que está aquí, lo ponemos a usted a actualizarse, hermano, este es un curso muy intenso de política, política, no politiquería, de algo que tiene que ser realmente bien, entonces es un curso intensivo de todo lo que pasa, de análisis y aspiramos que las universidades donde hay en politología, donde esté la ciencias políticas, ciencias sociales, lo recomiendan los docentes para que los alumnos vayan sintonizándose con todo lo que pasa en nuestro país, este es nuestro propósito de este programa de debate SNC, bienvenido Carlos Augusto y el Pavón Rodríguez, oiga hermano, lo veo bien, lo veo bien, lo veo bien, hermano. Bueno, gracias Henry, síganme viendo bien porque es importante, si me ven bien, pues todos vamos a estar bien, así que sean bienvenidos a todos nuestros cibernautas, internautas en las redes sociales, en YouTube, especialmente en Henry Carrera, Menezes Televisión y en mi canal Pau Roca Comunicando, esperamos que se suscriban a nuestros canales porque de esta manera nos ayudan a profundizar, nos ayudan a llegar un poco más lejos que en estos temas de vital importancia para nuestra sociedad y nuestro país, con la opinión nuestra y la opinión de ustedes podemos hacer una fuerza común para que los cambios que necesita nuestro país, nuestra sociedad, lleguen con más ligereza y poder opinar en estos temas, sobre todo en este gobierno, es sumamente importante. Así que sean bienvenidos igualmente a todos nuestros televidentes del canal 22 de SNS, en Legón Telecomunicaciones, Ibagué, también esperamos que nos comenten, que opinen y que también participen y comparten estos temas de vital interés en nuestro espacio comunicativo alternativo. El tema de hoy nos produce una alegría muy inmensa, Carlos, inmensa, porque es un tema que un día de estos le damos más tiempo, amerita más tiempo un día de estos, que se conozca más porque es muy fresco. El tema tiene que ver con el reconocimiento de la barbarie en Colombia por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es una entidad importante a nivel mundial por el respeto a los derechos humanos. Lo que no hicieron en Colombia los gobiernos, los gobiernos, no el Estado, una cosa es Estado, otra cosa es gobierno, recuerden, ¿no? Los gobiernos en reconocer la barbarie que les tocó soportar y pasar a los militantes de la UP, Unión Patriótica, la UP. Ese reconocimiento de la barbarie donde más de 6.000 personas fueron vilmente asesinadas, 6.000, por eso se le llamó el baile rojo, porque era un baile de sangre, que pasó desde 1984 y duró 20 años aproximadamente. 20 años al 2004, 2006, más de 20 años. El baile rojo, todo lo que oliera a UP, lo mataban o lo perseguían o lo amenazaban. Y quedaron huérfanos, quedaron personas acabadas, familias y de todos los tipos. Y se demostró, se demostró que es lo más lamentable y lo que llamo yo a los que están hoy en la policía, en el ejército, en todos esos entes que no se presten para eso, hermano. Se demostró que toda esa masacre que hicieron los paramilitares, las autodefensas, estaba acordado, estaba en complicidad con los altos mandos militares y de policía. Estaba la policía y los militares involucrados en todos esos asesinatos. Y aquí en Colombia lo denunciaron y aquí en Colombia por todos lados no le pusieron cuidado. Entonces por eso se fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con todos esos, con todo. Por ejemplo, en Medellín, en la comuna, en la 13, en la escombrera, allá ya se sabe que fueron gente a matar y había gente dando dedo, acabaron con todo el mundo hasta el nivel de la perra. Y ahí, ahí le va a tocar responder a Álvaro Uribe Vélez y le va a tocar con el llamado a la Operación Orión. Ahí le va a tocar responder a Uribe Vélez y a Marta Lucía Ramírez, que era mi indefensa. Entonces ya hoy, hoy día, ¿a qué estamos hoy? Hoy estamos a 31 de enero, hoy 31 de enero salió la resolución donde se le obliga al Estado colombiano reconocer, reconocer la masacre a los militantes de la UP, reconocer. Y obliga, obliga al Estado colombiano a indemnizar la familia de los más de 6 mil personas que fueron asesinados y a las personas que les tocó que vivir y que aún viven muchos en el exilio por el simple hecho de pensar diferente porque no eran armados, ya se habían entregado. Fue cuando la FARC hizo la entrega de los fusiles, la entrega cuando Berisario Betancur, ¿se acuerdan, Carlos? Entonces, entrega y mucha gente que no estaba en ningún armado se metió a apoyar a la UP. Como ahora, ahora que mucha gente que nunca ha sido de la FARC se mete a apoyar el partido de los comunes. Entonces, es como si mataran a la gente que estuviera en los comunes que nunca... Hay mucha gente que ahí después que la FARC se entregó y negoció la paz y el proceso y dice, oiga, yo voy a apoyarlos, porque ya no son un grupo armado, sino un grupo ya político. Pues no, mataron a todo mundo y encima hay que ver... Hoy escuché las grabaciones de Aida Abella, una profesora que le tocó que irse del país un poco de años y como en pleno centro de Bogotá la perseguía un carro con una bazooka, pero a matarla. Y ella por radio con un tipo allá, me parece que la llamé a Amado, un tipo allá a la revisora, mire, 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 que es un tipo con un tubo largo, un tubo largo, un tubo largo. Oiga, Tenaz, en pleno Bogotá, ¿cómo así? ¿Cómo así que ustedes lo van a matar? El caso de José Antequera, que lo mataron en pleno aeropuerto El Dorado y cuando también atentaron contra Ernesto Sanper Pizano. Sanper se salvó, pero este otro sí se murió. Bernardo Jaramillo Osa, que era un eventual también, iba con mucha fuerza este señor Jaramillo Osa y el otro, el que yo quiero muchísimo, pero a veces se me olvida el nombre, el viejito, el viejito que era también de la UP, Pardo Leal, Pardo Leal, José Pardo Leal también, me parece que era José Pardo Leal, Pardo Leal, también muy tipos elocuentes, tipos importantes y no les importaron ni lo mataron, los mataron, así a sangre fría. Entonces fíjense que esos momentos en Colombia fue una barbarie y eso es lo que no podemos permitir nosotros ahora que vuelva a ocurrir, que sabiendo todos, que esa quien no sabía que ahí estaba involucrado el ejército, la policía, los altos mandos, porque era que mataban cerca, a 100 metros, menos de 100 metros donde estaban los soldados y la policía, mataban a la gente. Yo me vi hoy, Carlos, hoy me vi, Carlos, el relato de una de las testigas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, me vi hoy un testimonio de la señora y resulta que la señora que le desapareció en el esposo, en esa, en esa Operación Orión, allá en la Comuna 13, ellos tenían un restaurante, un restaurante, en una cuadra, y tenían vecinos, vecinos, ahí vecinos, tenían lo que llamamos el comando, el ejército, ahí tenía, o policía, ahí nomás. Ella dice que estaba a 20 metros, y a 20 metros fueron las AUC y le sacaron el marido a la fuerza y ninguno se dio cuenta. ¿Ya? Entonces, que ya fue la testigo estrella que la entrevistaron. Y entonces, uno dice, ¿cómo así que viviendo a 20 metros de un puesto, o de un CAI, o de lo que quiera, llegue la gente ahí a hacer escándalo? Porque es con escándalo, ellos no llegan el pasito, sino que dicen, bueno, ustedes mientras yo llegue, ustedes esconden, ustedes miran para allá. Así fueron todas las masacres. Entonces, mientras se hacían las masacres, el comandante que estaba a cargo de eso, mandaba a los soldados para el otro contrario. Bueno, vamos para allá. Y sabían que estaban masacrando a la gente ahí a unos 80, 100 metros, 100 metros. Hubo una masacre que duraron tres días matando gente, me parece que fue la del salado. Duraron tres días, tres días cortando cabezas, tres días, y cogiendo a la gente con tortura. ¿Ustedes saben lo que es durar tres días en un pueblo matando gente y que ninguno haga nada? Entonces, saludo a esa, a ese, diríamos, justicia, justicia para los familiares, para toda aquella gente que fue perseguida, gente que no tuvo paz en sus familias por tantos años y que esto no se lo va a presentar. Entonces, yo aprovecho aquí otra vez a decirle a los familiares, a los policías que están en ejercicio hoy, a los soldados, por favor, no se dejen dar esas órdenes que ustedes tienen derecho a decir. Yo, mire, Carlos, yo tuve un amigo, un amigo, un amigo, y un día yo lo conocí, ya era cabo, y un día me lo encontré vendiendo lotería al hombre. Venga, hermano, esto es cierto, vendiendo lotería. Digo, hermano, ¿qué pasó? Pero si usted, yo había estado en la casa de él hacía como, ¿qué? dos meses. ¿A quién iba? ¿A qué? Tres meses. Venga, ¿qué pasó si usted estaba allá? Digo, no, hermano, es que me mandaron a, me mandaron a hacerle daño a una gente que no conocía. Y yo preferí pedir la baja, pero no voy a hacer eso porque, y me echaron, me echaron. No, siquiera que no lo mataron, porque hubo mucha gente, soldados y policías que no aceptaron eso y los mataron, oye, los desaparecieron. Hay ejemplos ahí por todos lados. Entonces, bienvenido a la UP, echen para adelante la UP, pero a hacer gente bien, a la UP, a hacer gente chévere, a gente que le duele el país, pilas, a ver por qué, porque no pueden seguir, que se organizen para seguir la politiquería. No, tiene que hacer política, política como tiene que ser. Adelante, Carlos. Lo importante, Henry, aparte de ese reconocimiento a la UP, y de que el Estado debe de pagar estos costos altísimos. Nosotros. Sí, y la población con los impuestos, lógicamente, sale del bolsillo de nosotros, porque eso no es gratis, no lo paga el presidente, sino el Estado. Y el Estado, pues, lógicamente, los recursos los recoge de la población, de los recursos públicos de cada uno de nosotros, y, pues, de esa manera, pues, van a desagrar más el bolsillo de los colombianos, que habían podido hacer para obras importantes que necesita este país para minimizar el hambre, para la pobreza y todo eso. Entonces, que nos quede como reflexión a los próximos autores, por decirlo así, porque se dice también que de nada, pues, que servía eso hasta que no se ajusticie, o que haya justicia con los autores materiales o los intelectuales que hicieron esta orden, que masacraron, que dieron la orden, porque todavía no se sabe de fondo, se dice que fueron algunos comandantes que lideraron eso, pero ya algunos paramilitares que han dado testimonio de esto, pues, han señalado algunos, pero falta profundizar quiénes dieron la orden. Y sabemos que la orden siempre ha provenido de los más altos cargos de esos gobiernos que estuvieron en esa época. Entonces, a veces quedan impunes, como han pasado casos en lo que pasó allá en Chile, con esos gobiernos militares que muchas de esas madres se quedaron sin respuesta de tantas denuncias y demandas sobre los militares. Lo mismo ha pasado en Colombia y lo mismo está pasando en algunos otros países, que la justicia se queda corta, se queda impune en esto al respecto sobre estas masacres. Y bueno, muchos colombianos que estamos viendo que nuestro país ha evolucionado, que sigue evolucionando para cambiar hacia otro pensamiento que no es la derecha ni la extrema derecha, sino pensamientos más humanos, porque no hay que decir que este es un gobierno izquierdista, porque sabemos que la izquierda no actúa de esa manera como lo ha hecho este gobierno. Se dice que es de izquierda, pero lo que ha mostrado el presidente Petro es trabajar por la gente más vulnerable, por beneficiar a la gran mayoría de la población, cosa que no ha hecho en gobiernos anteriores, porque la extrema derecha y la derecha lo que ha hecho es coartar el derecho a la gente, coartar el derecho a salir a protestar, coartar el derecho a muchas cosas que reclaman por falta de vivienda, por falta de salud, por falta de muchas cosas y necesidades que ha padecido la población por muchos años, y que lo que han dado respuesta es con las armas, con el crimen, con matar líderes, con matar a gente que se oponga a sus intereses. Entonces yo creo que ya es hora de que nosotros los colombianos y la gran mayoría de la población que se empodere acerca de estos temas y empecemos a generar en nuestros jóvenes desde las instituciones educativas dotando más información, sobre todo de recordarles esa memoria, esa historia de lo que pasó para que no vuelva a suceder lo mismo y que ese cambio que tanto necesitamos en el país sea con más argumentos que se pueda contrarrestar a esa clase de dirigente que por muchos años estuvo por más de décadas dominándonos con la fuerza, con el poder, con las masacres, con las armas, con los crímenes, eso ya debe de ser erradicado totalmente, por eso este gobierno está luchando para que esa paz total llegue y se harán muchos esfuerzos y creo que no va a ser fácil, pero se necesita que la mayoría del pueblo colombiano esté convencida y que le dé el respaldo y pueda estar convencida sobre todo de que esa paz no va a ser fácil, pero hay que apoyar en la propuesta para que no vuelva a suceder lo que pasó en esa época de crimen de sangre, entonces eso es lo que nosotros a través de este programa queremos aportarles a ustedes para profundizar en los temas y que busquen ahí, miren en YouTube hay muchos temas que le pueden aportar para que ustedes puedan recordar y que les muestren a la futura generación, a nuestros hijos, a nuestros nietos que pasó para que no se nos olvide y no vuelva a suceder. Mire, Carlos, aquí dice, estaba viendo, buscando la parte, dice, la Corte Internacional de Derechos Humanos, CIDH, condena a Colombia por exterminio, es el término, exterminio de la UP, Unión Patriótica, y recuerde que ya la Unión Patriótica había tenido alcaldes, concejales, diputados de la Cámara, Senado, ya, ya ha tenido, ya ha tenido mucho, ya poder político, y lo exterminaron a todos, entonces, y también vale la pena aquí destacar, estaba buscando aquí el nombre completo de la doctora Zamora, que ella es la jurídica de Colombia, ¿no?, ante el gobierno colombiano, es la que tiene que ver con toda la parte jurídica del país, y ella fue la que estuvo presente allá, y me gustó la posición de Petro, porque pues la posición de Petro es la que va allá, ¿no?, donde, donde, abiertamente manifestó que estaba de acuerdo, estaba de acuerdo con ese, o sea, no, porque el país puede decir, no estamos de acuerdo, como hicieron los, cuando estaban los juridistas en el poder, ¿no?, no, no estamos de acuerdo, eso no es cierto, no, ella dijo, no, estamos de acuerdo, y el Estado colombiano nos comprometemos a cumplir, ¿qué debe cumplir?, pues reconocerle, reconocerle a las familias, pues la parte económica, lógico, uno, dos, tienen que comprometerse a no aceptar ningún más, ningún hecho más de masacre y todo eso, como, y de exterminio por híjole a políticas, y también tiene que tener un reconocimiento como Estado, tiene que decir, o sea, pedir perdón a todas las víctimas, ¿no?, lógicamente que ahora tiene que hacer el presidente de la decisión, pero, pero yo considero que, yo considero que sería, debería haber una ley donde hagan pagar a la gente que, que, que conectó con eso, porque es que el problema de este país es que nunca caen los autores intelectuales de las masacres, caen los autores materiales, pero no caen los intelectuales, y esto lo manejan gente con mucho poder político y económico, que nunca caen, por Dios, que, que cualquiera no tiene todo el poder para decir, oiga, venga, maneje el batallón completo, yo no lo puedo hacer, ninguno lo podemos hacer, tiene gente con poder, a decirle, venga, haga el favor y, y mañana va a haber una masacre en tal lado, haga el favor y saca a los soldados para otro lado, ninguno mire para allá, tiene que haber una, una orden, siempre se ha escuchado, es, ¿quién dio la orden? Esa es la pregunta, siempre es, pero nunca hemos llegado realmente a, a los que dieron la orden. Ahí da, ve, ya sí, es la que ha planteado, la he escuchado ya, ve, ya, donde dicen, nosotros no descansaremos hasta que no miremos, hasta que no miremos, hasta que no miremos quién dio la orden, y hay que, y ya que está la doctora Zamora, ya que está Petro, a favor de eso, y se comprometieron a llevar a cabo, tienen dos años para hacer eso, dos años, para reconocer las víctimas a las víctimas. Entonces, ya que tienen a Petro, la doctora Zamora, todo el staff de, de Colombia, a favor, ahí da, ve, ya, y usted que es senadora, hay que buscar la manera de saber, de buscar, de, de encontrar a la persona que dio la orden, o a las personas que dieron la orden. Y esto se tiene que haber de pronto, porque es que, esto, la gente hace las cosas y, y no paga, y todos tienen plata. Yo sé que toda gente que dio la orden de matar a los de la UP, de, de, de hacer la masacre de la UP, de acabar con tantas vidas, yo sé que tienen plata. Tienen plata, porque te dan el poder completo y siempre, siempre han tenido el poder. Entonces, entonces, ¿por qué no tiene, porque tiene que pagar el Estado colombiano completo? Eso tiene que acabarse, entonces, porque los culpables tienen que responder por ello. De modo que, amigo Carlos, felicitaciones, pues, nos toca dárselo a las personas que están vivas, que quedaron vivas. Aspiramos que mucha gente esa que ha vivido en el exterior, que vivir exiliados es muy duro, Carlos, muy duro, vuelvan al país, vuelvan. Claro que yo conozco mucha gente que sabe qué hizo, es que en todo caso es oportunista, ¿no? Que nunca fueron ni de izquierda, ni de hecho ni nada, y aprovecharon para viajar a otros países diciendo que lo estaban persiguiendo, que tal. Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es mucho, mucho oportunismo que también se presentó. Vividor, yo conozco vividores ahí que hicieron eso, por lo menos aquí en Ibagué, que ya no estaba en ninguna parte y nadie los perseguía, entonces, pero eso se ha prestado para todo eso, pero por eso hay que buscar que se cancele, que se pague a la gente que verdaderamente sintió y fue víctima de ese genocidio. De modo que, señores de la UP, felicitamos tanto al gobierno colombiano como a ustedes, porque después de tantos años de lucha, de tanta lucha, lograron el objetivo que es que una entidad a nivel mundial reconozca el exterminio de la UP, reconozca el baile rojo, que por tantos años se habló del baile rojo. ¿Usted sabía, Carlos, que le llamaban el baile rojo? No. Sí, el baile rojo, por eso. Yo lo aprendí con usted. El baile rojo, ¿por qué? ¿Por qué? Yo creo que era con traje rojo. No, 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 porque era la cantidad de sangre que se derramó, fue muy grande. No, compartiendo con vino. Ah, no, 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 el baile, sangre, sangre, sangre por todos lados hacia la UP. Y fueron masacrados y exterminados por tener pensamientos distintos al pensamiento normal, que llaman, entre comillas, normal, o sea, de derecha, que por ser de izquierda había que matarlos y había que asesinarlos. Así no se maneja el país. Esperamos que Colombia no vuelva a pasar por esa historia, que sea historia patria. Y hay que enseñarle a los jóvenes esa historia para que no se repita más, para que no haya más violencia, porque la violencia genera violencia, y en la violencia mueren son las personas de estrato 1, 2, 3 y 4. Conclusión, Carlos. Bueno, la conclusión es que sigamos, yo ya lo había dicho, informando. Es importante que en las redes sociales, sobre todo en YouTube, la gente que está ansiosa de buscar más información, porque no basta con nuestros programas, de dar nuestro granito de arena en estos temas de mucho interés, sobre todo a muchos colombianos que estuvimos viviendo esa época del baile rojo, y en esa época me llamaba, yo recuerdo en mi juventud que veía a unos inminentes intelectuales candidatos en esos movimientos que no eran de la derecha en la extrema derecha, como el caso de Bernardo Jaramillo Osa, el caso de Pardo Leal, Antequera, unos grandes líderes como Carlos Pizarro, cuando se desmovilizó un gran pensador, que quería hacer mucho por el país, por la sociedad, y no lo dejaron seguir. Y qué bueno hubieran seguido adelante, como el caso también de, bueno, un poquito más allá, digamos, politizado como el caso de Galán, pero también tenía esa posibilidad de hacer un cambio hacia la mayoría de la población que necesitaban de ver algo diferente en nuestro país, que no fuera siempre lo mismo que estuviéramos gobernados por dos o tres movimientos o partidos que habían en esa época. Hoy ya es más pluralista en ese sentido de que hayan más movimientos y eso es importante porque de esa manera habrán más pensamientos, habrá más discusión en el Congreso, y eso es importante porque ayuda a que haya mejor transformación y mejores beneficios para todos, y de esa manera también se contrarresta el monopolio, y se contrarresta ese monopolio de pensamiento que era únicamente por unas cuantas familias, eso también tiene que cambiar. Entonces, invitarlos a todos los televidentes, los seguidores que busquen en YouTube estos temas para recordar, para hacer memoria de qué pasó en esa época del baile rojo. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes y recordarles que esto hay que conocerlo, quien no conoce la historia está condenado a repetirla, y necesitamos nosotros conocerla para no repetirla más. De modo que siempre hemos ahogado por el derecho a la vida, por la no violencia, porque nunca, nunca jamás hemos compartido la violencia, y eso lo hemos aplicado con nuestros hijos, porque nuestros hijos, gracias a Dios, tengo que hablar de Carlos y la parte mía también, nuestros hijos, gracias a Dios, que gozan de excelente salud mental, psicológica, chévere, porque nunca han sido violentados, porque siempre tenemos claro que la violencia solo genera violencia. Tenemos que abrazar más, tenemos que entender más, dialogar más, pero echar para afuera ese cuentico que es que la letra con sangre entra. No, lo que entra con la sangre es violencia, muerte y destrucción. Y lo que queremos es que todos los colombianos vivamos una vida plena y feliz. Todo feliz, todo feliz como una lombriz, hermano, y feliz, una vida plena y feliz. Aguaviva O3 ofrece a todos los usuarios en filtros y purificadores de agua, servicios de mantenimiento, reparación y repuestos en la línea de purificadores a base de ozono, en todas sus referencias y tipo doméstico. Llámanos al 310-7794613, servicio a domicilio en la ciudad de Ibagué. Visítanos en nuestro portal. Servicios informáticos, mantenimiento preventivo y correctivo de computadores de mesa portátiles y todo tipo de impresoras, venta de equipos, repuestos, suministros y accesorios, venta de instalación y reparación de circuitos cerrados de televisión, desarrollo de páginas web y posicionamiento en los buscadores principales, recarga de tinta y tóner, consultoría informática, recuperación de información. Contáctanos, 313-368-0209, Prados del Norte, Nibagueto, Lima, Local 101. Soporte, arroba, serviciosmegatech.com, serviciosmegatech.com. Síguenos en Facebook e Instagram, store.megatech.com, recibimos todas las tarjetas. Empieza el día disfrutando una taza del mejor café 100% artesanal. Café Caldera, de las montañas a su mesa.